Hermoso, es muy lindo. ¿Qué cosa preferís de este tipo? Los youtubers. Y no sé, que cantan, son divertidos, no sé, me encantan. Me hacen sacar una sorpresa siempre. ¿La trajiste a la abuela? La traje a la abuela, sí. O sea, está claro, vos invitás y ya paga. ¡Qué adecuado! Todo va a me obligar. ¿Todas las obligaron? ¿Por qué lo obligaron a venir a este show? Porque no, me gusta mucho, bajo ningún término. ¿Los siguen? Sí. ¿Los siguen? Sí. Son unos genios. ¿A cuántos más siguen a YouTube? No sé, un montón. Nos está yendo bien, nos dan mucho amor y nosotros se los devolvemos de la mejor manera que podemos, con mucho esfuerzo y trabajo para que les guste el show y creo que les gustó, así que súper contentos. ¿Gira de verano por dónde? Estamos en Pinamar el 18, así que esas son las fechas por ahora. Por ahí aparece alguna nueva, así que estén atentos. Bueno, evidentemente la Costa Atlántica hoy propone una temática diferente, hay más plazas de teatro y ustedes irrumpen en el mundo del teatro con un público joven, ¿no? Que hasta ahora venía en todo ausente. Me parece un poco que la gente se quedó un toque en el pasado, o sea, hacen obras para gente grande, lo cual está muy bien, no digo que no, o infantiles. Pero hay todo un público en el medio que son adolescentes, jóvenes, adultos, gente de entre, no sé, te digo, 13 a 25, 30 años, que quizás necesita como algo distinto y es lo que venimos a proponer, así que creo que la gente lo disfrutó bastante, estamos muy satisfechos con el trabajo. YouTube es algo muy nuevo y los youtubers son algo muy nuevo, pero como siempre decimos, YouTube es la plataforma, pero son todas personas que tienen distintos talentos y eligen mostrarlos a través de esa plataforma. Nada más la manera de mostrarlo es distinta porque no es la televisión, no es lo tradicional, pero básicamente es una plataforma que puede usar cualquiera, así que eso es lo novedoso. Lo que tiene la plataforma YouTube o Internet es que no tenés una productora obligándote qué decir, para dónde ir, qué hacer, sino que sos vos mismo guionando, produciendo, editando tus propios videos, lo cual lleva muchísimo tiempo, y sos vos, es tu producto, y la gente elige si le gusta o no. Entonces no hay nada más orgánico que eso, y nada, me parece muy democrático y me encanta. Acabamos de llegar. Llegamos recién y vinimos por acá, pero yo conocí a Dante, sí, sí. Es muy juvenil San Bernardo, según tengo entendido, hubo muchos chicos acá, así que nada, espero poder conocer en algún momento. Ahora ya es muy tarde para poder conocer, pero bueno, no sé.